...los ha dejado y esa noche el tema se llama y se titula El Corazón Andino Hoy también queremos dedicarlo para toda la gente que se nos ha adelantado Hoy y en esa noche el tema se llama y se titula El Corazón Andino ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Van por el cristal San Saldana! ¡Vamos a bailar! ¡Palmario Embrío! ¡Hitotinho Rebeldes! ¡Lovitos K-59! ¡Sabor! ¡Toluca Lagras Batimulera! ¡Sesatemos el sabor! ¡Vamos anel! Solo con ver el cielo Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar Tenías alas para soltar Y me amabas tanto Me ha pensado en Cambay De Gato Boya, la famosa Caralitos Hernández Calcino de Tipar Va la fuerza ebria Dime dónde estará En la que hablaría en Texcoco Salor, no tengo fuerzas para olvidar La montaña desea Va a saltar que el sol El famoso perro lleno de cielo Para los de Nación 2000 Corazón antiguo Corazón serrano Todo el amor Para agujitos bonitos Esa blue Impacto de Upa Upa Para las estadísticas Martín Simonero No tengo fuerzas para olvidar Vamos a bailar Nuestro amor Salud Corazón Grandino Corazón serrano Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Vamos a bailar Ay corazón Ahora Llegaron a los canales sonidas Para las 113 Que nos pongan locos Para friscos pequeños Maravilla Para las chapitas solideros Y las chapitas que ahora vende 59 Yo pieno con el ping-pong Para las chapitas solideros San Lorenzo Malacota Y se Todo el amor perdido Y por la diplomaría Dime dónde está Para Carlos López Suepa Para Curtis Para Gladys Para Nayelis Jorge Javier Timbal Deja sabor Corazón andino Corazón serrano Corazón serrano Solo con él El cielo triste Pabiemosa es vermelas Palamos Corazón andino Que siempre las cuide Vamos a bailar Para Olor Bendito Poyal Para Viva Bandera Por dentro de la portada Como siempre En la operación serrera Para Guepa Locos Niño Six Y Karen Nimao Salar San Andesito Toluca O.R.X Para David Ángel Dani Calle Para Venus y Tunga Eni Ajá Venga sabor Para la banda de Malacota Para Sotense Tengo voz de Casper Para la voz banco Para Chavita 59 Para Perri Descarra Toda la vida con el timbal No tengo fuerza para olvidar Vamos a bailar La montaña de este amor Es más Para Creción de Raza El famoso poeta Corazón andino Para Perlidos de los 13 Corazón andino Para Monkeys Corazón andino Corazón serrano Ahora voy Ahora voy Ahora voy Para Cuencho Pacheco Clicia El secretario De Blavania el Pepe Pepe con el timbal Ahí va El corazón andino A esa El corazón andino